Representación gráfica de 7 dieciséisavos. Primero, tenemos que ver al número que está en la parte de abajo. Dieciséis. Así que necesitamos un gráfico que tenga dieciséis partes iguales. O sea, justo así. Luego, el número que está arriba te dice cuántas de estas partes pintar. Siete partes, ¿verdad? Con cualquier color. De acuerdo, en este caso lo voy a pintar con verde. Hasta ahí entonces. Seis y finalmente siete partes pintadas. Así que esta es la representación de 7 dieciséisavos.